Vamos con esas declaraciones. Pedro Sánchez vuelve otra vez al estado de alarma. Atención. El gobierno reunido en Consejo Extraordinario de Ministros acaba de degradar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. Desde el punto de vista epidemiológico, los expertos dicen que las razones para su aprobación están plenamente justificadas. Con el cambio de estación, nuestro país, al igual que toda Europa y otras partes del mundo, está viendo agravada su situación, aumenta el número de contagios, aumenta también la presión hospitalaria. Este, en definitiva, es un escenario que ya fue anticipado por los expertos porque advirtieron que con la bajada de las temperaturas, la segunda ola podría acelerarse. Bueno, la segunda ola, la primera ola, vaya por delante que este gobierno no aceptó hasta que la tuvimos encima, no, sino en plan tsunami la famosa segunda ola, porque ya no solamente es que negaran antes de marzo lo que estaba ocurriendo y lo que les veía alertando la Organización Mundial de la Salud y el ICDC por parte de la Unión Europea, sino que nos hemos pegado todo el verano con estos señores negando la llegada de la segunda ola. Pero habrá que rezar en esta ocasión para que la aplicación de este estado de alarma no sea similar a esta que estamos viendo. Hoy lo publicábamos en OKDiario. Atención a los datos que les vamos a mostrar. Este informe es del Ministerio de Sanidad. Afecta al sistema de seguimiento que se implantó por parte de la Secretaría de Estado de Sanidad con la implantación del estado de alarma el que acaba de terminar este sábado pasado en nueve municipios de la Comunidad de Madrid. Se generó la polémica porque se aplicaba solo en Madrid, Navarra también estaba por encima de los 500, bueno, explicaciones políticas todas, científicas ni una. Esperemos que este nuevo estado de alarma sea algo menos prevaricador y sea algo más sensato, ¿vale? ¿Por qué lo decimos? Fíjense, se establecían tres criterios, ¿verdad? De los tres criterios el más conocido era uno de ellos, se tenían que cumplir los tres, ¿eh? Recuerden este dato. El más conocido era el de la incidencia acumulada. Estos datos que ven, recopilados un 14 de octubre, pero que recopilaban los datos que el 10 de octubre ya se tenían encima de la mesa por parte del Ministerio de Sanidad, eran los datos de seguimiento para ver si se justificaba ese estado de alarma en la Comunidad de Madrid. El día 10 era la primera jornada entera dentro de ese estado de alarma. Se decretó un 9 de octubre, viernes 9 de octubre a las 16.47, ¿vale? El día 10 de octubre era el primer día en el cual se tenía que hacer esa medición para ver si estaba justificado, ¿vale? Vayan tomando nota. ¿Cuál era el criterio? Más de 500 casos sobre 100.000 habitantes en incidencia acumulada en 14 días. Pues atención a la sorpresa, repito que este informe es del propio Ministerio de Sanidad. Nosotros lo hemos investigado en OK Diario, sí, sí, pero el informe es del Ministerio de Sanidad. Ergo Salvador y ya conocía estos datos desde el minuto 1, ¿vale? Pedro Sánchez los conocía desde el minuto 1. Iván Redondo me imagino que los conocería desde el minuto 0. Bueno, municipios, vayan repasando. Ahí están los nueve municipios sobre los cuales en la Comunidad de Madrid se aplicó el estado de alarma y se cerraron las ciudades. ¿Dónde está la cifra de 500 en el caso de Alcobendas? No existía. ¿Dónde está la cifra de 500 en el caso de Alcorcón? No existía. ¿Dónde está la cifra de 500 en el caso de Fuenlabrada? No existía. En Getafe sí. ¿Dónde está en el caso de Leganés? No existía. En el caso de Madrid sí. ¿Dónde está en el caso de Móstoles? No existía. Dices, ¿perdón? O sea, con estos datos, repito, recopilados por el Ministerio de Sanidad, se ha aplicado un estado de alarma que limita derechos fundamentales como es la movilidad de los ciudadanos. Esto lo ha aplicado Pedro Sánchez. Es el último estado de alarma. Ahora empieza el siguiente. Bueno, el intermedio, porque tuvimos el generalizado del 14 de marzo hasta el 20 de junio. Tuvimos posteriormente el de Madrid y ahora vuelve a utilizarlo como si fuese un juguete jurídico para toda España. Pues este, en el intermedio, la violación legal, perdónenme que se lo diga así de claro, es flagrante y evidente en cinco de los nueve municipios cerrados. Y se quedaron tan anchos. Ni en este, ni en este, ni en este, ni en este, ni en este se cumplía. Les da lo mismo. Estos datos, repito, son del Ministerio de Sanidad. Hoy los hemos puesto en publicación, en OK Diario, si quieren ponernos una querella, pues nada. Aquí estamos esperándola. Lo correcto o posiblemente lo conveniente sería que quien se llevase una querella fuese otro. Mario, yo, de verdad que yo, el tipo de de amaños, violaciones científicas, ocultaciones de datos, ocultaciones de muertos, comités científicos que no existen, comités en los que se anuncia que hay expertos y no hay nadie. Yo, de verdad que no lo sé. Y todo esto, por cierto, bajo el paraguas de un estado de alarma que tiene que estar, tiene que ser absolutamente subsidiario de cualquier otra medida. Es decir, no puede aplicarse porque viola derechos fundamentales a menos que sea lo último que se pueda hacer.